El ELN y el gobierno no lograron acordar un cese al fuego bilateral, por lo tanto los diálogos quedan suspendidos hasta el posicionamiento de Iván Duque. Madonna estrena portada para Vogue Italia y con toda la revista que se muda a Portugal para apoyar la carrera de su hijo. La Federación Colombiana de Fútbol emitió un comunicado sobre la investigación de la reventa de boletas para el Mundial de Rusia 2018 y esperan que se aclare este proceso. En política, Álvaro Uribe pidió al presidente del Senado retener su carta de renuncia. El expresidente mantendrá su curul al tiempo que adelanta su investigación. Para conocer más sobre esta y otras noticias, no olvide que nos puede seguir a través de todas nuestras redes sociales. Estamos como Iquenike en Facebook, Twitter e Instagram. Quenike.com, el placer de saber, ver y oír más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!